Virgo, horóscopo 17 de febrero. En caso de conflicto entre tu intuición y tu lógica, apuesta siempre por la primera porque hoy se llevará el gato al agua. Debes saber que te resultará difícil tomar la decisión correcta. Si no escuchas nada más que tus sentimientos, podrías llegar a sacrificar tu trabajo, arruinarte y cargar sobre tus hombros los problemas de toda la ciudad. Sigue el dictado de tu corazón, por supuesto, pero sé realista. Por decir que sí a todos, puede que te arrepientas de tanta generosidad. Llévate los laureles que te mereces. Si te has preparado bien y has hecho lo que debías, ahora puedes beneficiarte del fruto de tu esfuerzo. Sal de la rutina y lánzate a la acción. Una nueva e interesante asociación puede llevarte a un mundo expansivo del que tan sólo habías soñado formar parte. La energía del día es rápida y esporádica, aprovechala mientras dure. Horóscopo 17 de febrero, amor. En todo corazón que se precie hay siempre un punto de no retorno. Cuando se llena o se vacía por ese punto es complicado volver atrás. Tendrás que establecer algunas acciones a tu favor y lo harás de una forma muy concreta. Preparar una salida juntos o un plan en familia se te dará muy bien este domingo. Esta noche tendrás un sueño muy bello, fuerte y vívido. Dado que tus habilidades psíquicas se encuentran hoy muy elevadas, este sueño podría ser profético, aunque no de manera obvia. Los símbolos contenidos en el sueño serán complejos y convulsionados. Toma nota de ellos y analiza lo que significan para ti, antes de intentar descubrir lo que el sueño quiere decirte. Cuando pienses que conoces el mensaje, sigue a tu corazón. Horóscopo 17 de febrero, trabajo. Tu dinero tendrá un destino de lo más prometedor, solo tendrás que escuchar un poco mejor a los asesores que tienes en mente. Hay fondos de inversión y formas de ganar más dinero que de momento desconoces. Si usas tu capacidad de análisis puedes sentir que no es misión imposible el hacer crecer tus ahorros. Toma el proceso interno que has realizado durante estos dos últimos días y dirígelo hacia el exterior. Notifica a los demás que estás en un cambio. No dejes que tú o aquellos que se encuentran a tu alrededor continúen con los mismos hábitos negativos una y otra vez. La palabra clave del día para ti es transformación. Confía que tienes el coraje y la fortaleza para realizarlo en cualquier área de tu vida que sea necesario. Horóscopo 17 de febrero, dinero. Hoy las reuniones con amigos pueden resultar ser la causa de cambios, ya que alguien que asista puede llegar a dar una opinión o una idea que sea algo chocante. Esta opinión, sin embargo, seguramente esté basada en algún rumor, chisme u otro tipo de información equivocada, de manera que será bueno expresar la idea de que esos conceptos deberán ser explorados con el objetivo de descubrir los hechos. Probablemente resulten ser mucho más positivos de lo que hoy crees que son. Horóscopo 17 de febrero, salud. Estás siguiendo una línea muy directa hacia la pérdida de peso, no será fácil que consigas mantenerte en tu peso, pero con esfuerzo lo lograrás. Después de un fin de semana con una ingesta extra de calorías, será mejor que empieces a reducirlas en su máxima expresión o de lo contrario sufrirás algunas consecuencias inesperadas. Guau, ¿este será un día increíble? Pasarás mucho tiempo con los famosos, charlando y cenando con personas que habías visto antes sólo en el teatro o en la pantalla. Será una experiencia embriagante, pero a la vez reconfortante. Verás que estas personas famosas son, después de todo, sólo personas. Uno por uno los sentirás cálidos, amistosos y sinceros. El día te servirá de ayuda para que recuperes tu fe en la humanidad. ¡Disfrútalo! Aún entre todas esas estrellas, tú eres la estrella que más brilla. Horóscopo de mañana. Hoy desarrollarás un interés en un nuevo pasatiempo. Cuando te apasionas con algo, quieres aprender todo lo relacionado con ello. Querrás investigar sobre esto en Internet, consultarás diferentes sitios para obtener mayor información. O quizás te vayas a la librería para buscar algunos libros que te sean útiles para tu tema favorito. Estarás ansioso por absorber más información y más datos que te puedan ayudar a dominar algo nuevo. Sabes cómo tratar a la gente y cómo mantener un trato cordial con tus superiores, sería hora que comiences a ponerlo en práctica. Sabes qué tipo de pareja es la que quieres y no necesitas del consejo de nadie ni de recetas mágicas. Al fin eres feliz. Tienes un buen pasar económico, pero en tu ambiente de trabajo no eres feliz. No te aflijas, pronto habrá buenas noticias. Consejo del día, es hora de quedarse más tiempo en el hogar. Te vendrá bien descansar un poco más y dedicarte al ocio contemplativo. Nacidos del 24 de agosto al 23 de septiembre. Tu integridad y honestidad te preservarán de todas las vibraciones negativas que se encuentran a tu alrededor. Cuídate. Amor, estarás algo irritable con tu pareja. No es momento de hablar de cuestiones delicadas porque terminarán peleándose. Riqueza, fuertes inversiones se traducirán en importantes beneficios. Los cambios que realices, hazlo sin precipitación. Bienestar, dedica la jornada entera a la alegría compartida entre amigos. Tu familia y las personas que realmente te quieren, disfrutarán de verte feliz. Gracias.